Creo que es un espacio que reúne a juventudes de todo el mundo, que van a poder hablar acerca de las demandas, acerca de las recomendaciones que hacen desde sus espacios, para que puedan ser retomados en estos espacios de negociación internacional. Ahí lo que principalmente pude observar es justamente cómo las juventudes estamos organizándonos, estamos también alzando la voz sobre estas injusticias que se viven. Una de las cosas que más me han marcado en este camino han sido principalmente ver la cantidad de violencias y de dolores que cargamos muchas personas. Este tema de las desigualdades a veces lo hablamos así como muy normal, dentro de las organizaciones de sociedad civil, en los espacios como en la ONU, hablar de inclusión, de desigualdad. Pero en realidad son cosas que se sienten, que se viven en el cuerpo, en la experiencia cotidiana. Es todo un montón de cosas que dices, es que esto debe cambiar. O sea, algo estamos haciendo mal como sociedad, que creemos que estamos avanzando, que tenemos un montón de tecnología de cosas y que no podemos quitar todavía esas estructuras donde unas vidas importan más que otras. Me parece importante nombrar que estamos hablando aquí de participación, de inclusión, pero se nos olvida también hablar de justicia. Y entonces lo que se siente cuando tú estás en una marcha con un montón de gente gritando, exigiendo justicia, hablando sobre que todavía existe esperanza a pesar de que son gente que tiene a sus hijas desaparecidas, a pesar de que son gente que mataron a sus compañeros de organización. Creo que es algo muy potente y te mando un mensaje muy fuerte de que a pesar de toda esa violencia tenemos que seguir organizándonos y accionando por un mundo más justo. Gracias.